El Albacete Balompié ha regresado hoy a los entrenos tras dos días de descanso para preparar el intrascendente partido contra el Numancia. Por ello la atención ahora solo se centra en las posibles salidas del equipo. Casi el 95% queda libre por descenso o termina contrato. Bueno, yo en teoría quedo libre por descender y nada, ya te digo, ni siquiera me he planteado nada, ni la posibilidad de seguir, ni no seguir. Nada, yo quedo libre, firmé dos años y nada, de momento el club no se ha comunicado conmigo, yo creo que todavía es temprano hasta que no acabe la liga y nada, esperando a ver lo que sucede. Respecto a mi cláusula, sí, yo renové, pero tengo una cláusula de tema de descenso, quedaba libre. Portu, que ha sido con diferencia el mejor jugador del equipo este año, podría acabar la próxima temporada en el Elche. Ramón Planés, director deportivo del club ilícitano, ya ha comentado a los medios alicantinos que el medio centro del Albacete es uno de sus objetivos. Nosotros hoy le hemos preguntado al protagonista y no sabía muy bien qué responder. Bueno, no voy a responder a eso, hasta que no cabe la liga, no voy a responder a nada. Portu, que al término de su exposición se ha despedido de la prensa, asegura que solo puede dar gracias al Albacete Balompié, el club que le ha dado la oportunidad de convertirse en jugador profesional. Me dieron la oportunidad de mostrarme al fútbol profesional y, como te digo, me dieron la vida. Gracias a ellos es la progresión que estoy teniendo. El futbolista también ha querido agradecer a los aficionados su cariño. Que les doy de aquí todas las gracias del mundo por, ya te digo, cómo me acogieron. Y es que me acogieron entre todos, entre la directiva, el equipo, la afición, la ciudad, todo. Es que no puedo pedir más. Yo se me viene a la boca para decir gracias de corazón. Y afirma sentirse un murciano albacete. Que conmigo se han portado de 10, no, de 11, y se lo agradeceré siempre. Y yo me considero un albaceteño más también, murciano albaceteño. Mañana penúltima sesión de la semana y de la temporada a las 10 y media.